Desde el 1200 después de Cristo, en el centro de México, él fue considerado el dios del aprendizaje, la agricultura, la ciencia y las artes. También era considerado el dios patrono de los comerciantes, ya que logró descubrir el maíz con la ayuda de una hormiga gigante roja que lo llevó a una montaña llena de granos y semillas. Las leyendas nombraron a esta entidad, Quetzalcóatl, como el Señor en la Aurora. Esta es una de las razones por las que se cree que es de un planeta lejano. De acuerdo a las pinturas y esculturas mayas, durante este periodo surgieron muchas estructuras que parecían naves espaciales del siglo XXI. Los dibujos y representaciones encontradas en las esculturas llevaban algo relacionado con los trajes espaciales y muchas imágenes que representaban a los dioses mostrando similitudes con el aspecto actual de los astronautas. ¿Se cree que Quetzalcóatl se prendió fuego y desapareció en los cielos hacia el planeta identificado hoy como Venus? ¿Podría esto ser interpretado como un ser extraterrestre que ha cumplido su misión en la Tierra y desapareció rápidamente a través de los cielos para dirigirse a nuevos planetas necesitados de guía? Quetzalcóatl, el dios alienígena blanco. Bienvenidos a su canal favorito, El Misterio Misterioso. Hoy presentamos... Te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificación. Saludos, hermanos del misterio. Quetzalcóatl es descrito como de piel clara, barbudo y alto, con una cabeza de serpiente que esconde su apariencia humana. La primera imagen sobreviviente de Quetzalcóatl proviene de la civilización dolmeca con una escultura en la venta, de una serpiente picuda con una cresta de pluma rodeado por dos pájaros quetzales. Las primeras representaciones encontradas en México se encuentran en Teotihuacán, donde hay esculturas de serpientes emplumadas que datan del siglo III después de Cristo, y que es también el lugar donde se construyó una pirámide de seis niveles en honor al dios serpiente del conocimiento. La deidad fue descrita a menudo en decoraciones arquitectónicas y escultóricas, apareciendo en otros sitios como Xochivalco, pero rara vez fue representada con alguna forma humana antes del periodo posclásico tardío. Por el 1200 d.C., Quetzalcóatl era representado en su forma humana y usaba principalmente joyas de concha y un gorro cónico. Algunos creen que probablemente lo utilizaba para cubrir la forma drásticamente alargada de su cabeza. El escritor Robert Marx ha escrito ampliamente sobre este concepto de dioses blancos, llegando a la conclusión de que son representados en casi todas las culturas indígenas de América. Después de su viaje por Sudamérica, el escritor británico Harold Wickens también llegó a la conclusión de que una raza blanca desaparecida había ocupado toda Sudamérica en la antigüedad, ayudando a los indígenas a cultivar alimentos, a construir pirámides, junto con otras grandes estructuras que de otro modo serían imposibles de construir, teniendo en cuenta la falta de conocimientos y herramientas durante ese tiempo. También afirmó que Quetzalcóatl era de la Atlántida. Los defensores de la teoría de los antiguos astronautas afirman que los dioses blancos eran en realidad visitantes extraterrestres. Peter Colosimo cree que los mitos de Quetzalcóatl tenían apoyo. De hecho, afirmó que las leyendas en realidad describían una raza completa de hombres blancos que nacieron en naves espaciales y emigraron a la Atlántida. Después de que la ciudad fue destruida por el agua, los hombres blancos restantes se mudaron a las Américas, donde fueron tratados como dioses blancos por los habitantes primitivos de la Tierra. Otra teoría interesante se basa en los escritos del fraile franciscano Bernardino de Sahagún, del siglo XVI, en los que describe el encuentro entre el emperador mexicano Moctezuma II y el capitán español Hernán Cortés. A primera vista de los españoles blancos, el emperador Moctezuma pensó que los dioses blancos habían regresado del este y el capitán Cortés era el dios Quetzalcóatl debido a sus creencias. El emperador le regaló una máscara que representaba a la serpiente emplumada. Según el códice florentino, escrito unos 50 años después de la conquista, cuando Moctezuma se enteró de la llegada de los extranjeros, él reaccionó como si pensara que el recién llegado era Quetzalcóatl. De ahí que todos los presentes que envió Moctezuma a Cortés tenían relación con Quetzalcóatl. El códice dice que cuando lo recibió en México, Tenochtitlán, él exclamó, Has arribado a tu ciudad, México, aquí has venido a sentarte en tu trono, oh, por breve tiempo, te lo conservamos. Llega a tu tierra, ven y descansa, toma posesión de tus casas reales. Moctezuma se dirigía a Cortés como el dios Quetzalcóatl que regresó. Con el paso del tiempo, nos fuimos educando a través de la historia y conseguimos vislumbrar lo que era la vida. A nuestro nivel de comprensión actual nos damos cuenta de que algunas cosas del pasado podrían haber sido imposibles de lograr sin ayuda externa. Los dioses blancos podrían habernos dado el conocimiento en el que los mesoamericanos obtenían el poder. Pero a medida que los extraterrestres se iban, los indígenas no podían bastarse para controlar ese poder, que se les dio demasiado pronto sin que se les advirtiera de sus efectos secundarios. En última instancia, amigo suscriptor, llevó a la autodestrucción de las civilizaciones más conocedoras y prósperas de nuestro pasado. Porque la guía de los extraterrestres había desaparecido. ¿Regresarán como perdicen las profecías y nos ayudarán de nuevo a construir nuestro futuro? ¿Tú qué opinas, amigo suscriptor? Saludos a nuestra amiga Perita Martín, a Huevis Yete, a Nayeli Torres, Jesús Cortés, Adela Reyes, Daniel Zapata, Cachorro Bese, Señor Toh Loco, y Javier Chilón Patistán por sus recientes comentarios en nuestro canal. Si te gustó este video, te invito a suscribirte a este canal. No olvides compartir este video con todos tus amigos y activar la campanita de notificación. Yo me despido. No se irán antes recordarles que... El misterio está... ¡A la vuelta de la esquina! ¡A la vuelta de la esquina!